Las cámaras se apagan, el glamour se esfuma y Adamari López se convierte en una mujer como cualquier otra. En un video revelador, junto a su compañera Chiqui Baby, nos abre las puertas a su vida cotidiana, lejos de los reflectores. Lejos de la imagen impecable que vemos en televisión, Adamari se despierta temprano, sin tiempo para maquillarse, y se enfrenta a una rutina vertiginosa. Entre llevar a Laia a la escuela, atender llamadas y organizar su agenda a mano, el tiempo parece no alcanzarle, y aunque confiesa que tiene colaboradores, es ella la encargada de tomar todas las decisiones. ¿Cocina a Adamari? Un poco, aunque confiesa que no es su pasión. Se esfuerza por preparar comidas saludables para su hija y mantener la casa en orden. Su día no termina al llegar del estudio. Al finalizar el programa, la conductora se dedica a revisar correos, planear proyectos y atender compromisos. Incluso nos deja ver un poco de su lado más vulnerable, al confesar que a veces se siente abrumada por la responsabilidad. Aunque también tiene tiempo para ella en su día, ya que suele asistir al quiropráctico y al spa para su masaje linfático. Adamari encuentra fortaleza en su hija Alaia, su principal fuente de motivación. Ella habla sobre disfrutar juntas momentos invaluables. La maternidad le ha dado un nuevo significado a su vida y la llena de energía a pesar de ser una presentadora y empresaria muy ocupada.